Gracias por mantener la sintonía con Uno Más Uno. Aquel programa estaba en pausa, pero la conversación continuó. Vamos a seguir conversando con Aneris Meléndez y Guido Rosario, que son dirigentes de ACOPROBI. Esa es la Asociación de Constructores y Promotores de Viviendas. ¿Cómo anda el tema de la construcción de viviendas? Pues el gobierno tiene una política muy de apoyo a los constructores de viviendas. ¿Sí o no? Es el balance que tenemos ya después de cuatro años. Bueno, fuera de que haya algunas estadísticas ahí que nos puedas comentar. Nosotros hemos catalogado a nuestro presidente como viviendista. Ese fue el nombre que le colocamos en la octava mesa nacional de la vivienda el año pasado. Y la verdad es que hemos sentido un gran apoyo. Si hay algunos aspectos, es que por supuesto nos gustaría destacar. Está frío el presidente, ¿dónde está él? No, pero es que sí. Viviendo en la ciudad. Ya el Estado por sí solo no construye. Le dejó eso al sector privado. Y le da facilidades a la gente más escasos de recursos. Pero ¿qué impacto ha tenido? ¿Cuántas son las viviendas realmente que se han construido? Bueno, ahora mismo vamos a empezar a hablar primero del déficit. En octubre del 2023 el déficit de vivienda, según el Ministerio de Vivienda, andaba por un millón cuatrocientos mil y pico de vivienda. De las cuales un millón setenta y un mil correspondían a déficit cualitativo. Y trescientas noventa y un mil a déficit cuantitativo. Entendemos que vamos caminando a favor del déficit. ¿De superar el déficit? De superarlo, de superarlo. Tenemos algunos obstáculos que ahora mismo nos impiden un poco el crecimiento del sector. Una de esas cosas son las tasas de interés. Las altas tasas que ahora mismo se están manejando ponen cada vez más lejos la posibilidad de que los dominicanos puedan acceder a una vivienda. Un aumento de medio punto en una tasa puede hacer que una gente no califique para un préstamo hipotecario. Eso quizá no se ve reflejado hoy en día en el crecimiento que ha tenido el sector. ¿Cuál es la tasa promedio? Ahora mismo anda por un catorce por ciento aproximadamente. Eso es alto, muy alto. Aproximadamente. Un poquito más, un poquito menos, pero por ahí anda. Bueno, ese es un tema. Eso es un tema. Eso es un tema. Y es un tema porque también excluye a la inmensa mayoría de los que no tienen vivienda. Que la necesitan. Que la necesitan, pero no tienen capacidad de compra. Pero el impacto de esta política del gobierno se ha tenido, cosa que en el pasado no ocurría, de construir proyectos propios para... Bueno, ya desapareció definitivamente la asignación de viviendas de parte del Estado. Es negociaciones con los constructores. Con el sector privado, sí. Con los bancos. Lo que hace cada persona que necesita o está interesada en comprar una vivienda. Fuera de las altas tasas, la verdad que ha habido una muy buena política de vivienda, liderada por el Ministerio de la Vivienda. Hay programas de... Que es un hombre que viene de ahí. Por supuesto, y tiene amplio conocimiento que es nuestro Ministro Bonilla. Han habido programas del gobierno y también planes, por ejemplo, Mi Vivienda, Familia Feliz, que la verdad que han interactuado muy bien con el sector privado y han posibilitado que muchos dominicanos puedan comprar... ¿Cuántas viviendas se han construido? La estadística, la estadística oficial creo que va a rondar los 7 mil por año, creo que fue que dijeron que iban a tener. Nosotros tenemos más estadística, por supuesto, de la privada. Lo que sí podemos afirmar es que ha favorecido mucho el acceso porque son viviendas de interés social, viviendas de bajo costo. Y la verdad que ha sido un gran reto. Existen dos tipos de accesos a la vivienda, que es el acceso a través de la compra, que son este tipo de políticas y de programas, y a través del alquiler. Y en ese sentido yo creo que lo único que le ha faltado a este gobierno para poder concluir el ciclo de favorecer el sector de la vivienda es aprobar una ley de alquileres actualizada, una que cumpla con los parámetros fundamentales que puedan revolucionar el mercado de vivienda en alquiler, es decir, que haya mucha oferta. Y para eso solo se necesitan algunos pasos que, no sé si me permitan comentarlos, nosotros hemos hecho algunas observaciones al anteproyecto que ha sido depositado, y básicamente son tres. Lo primero es que el anteproyecto incluya lo que es la mejor solución de conflicto entre las partes, de cuando hay una situación de desacuerdo en el contrato, que ahora mismo básicamente lo que tiene es que termine el periodo de alquiler. Y debiera incluir... Le pone fin al contrato. Exacto. Ahora debiera incluir que si nos ponemos de acuerdo y queremos finalizarlo antes, podamos hacerlo. O que podamos, por ejemplo... Pero de hecho ocurre así. O que haya un... Bueno, debería ocurrir así, pero no es legal. No es legal, según el anteproyecto de ley. Pero no es ilegal tampoco. Sí, claro. Que alguien está ocupando una vivienda mediante el alquiler y decida mudarse de ahí, se muda. Se muda. Pero entonces, fíjese lo que sucede. Tenemos el tema de que ante incumplimiento de contrato no hay una cláusula que te proteja. Y por eso es que ustedes ven que la seguridad jurídica... Se proteja al propietario de la vivienda. Al propietario. O también al inquilino. Es las dos partes. Entonces sucede que hay situaciones legales por las cuales duran años el poder terminar un contrato de alquiler. Y eso hace que la seguridad jurídica en términos de alquiler sea muy disfrutosa. Lo que usted plantea es que en la modificación de la ley, la modificación de la ley ayudaría a que más inversionistas compren, por ejemplo, una vivienda con el fin de alquilarla. Y divida la renta. Y eso abarataría el alquiler también, el precio del alquiler, porque habría más oferta. Y el que haría una oferta mayor. Una oferta mayor. Le da seguridad jurídica al sistema y muchos fondos de inversión también. Pero hay tantos problemas derivados de que la gente que está en la vivienda y no se quiere mudar. Y no para. Muchos. Bueno, es el problema por lo cual la vivienda en alquiler no ha sido desarrollada en este país. Es lo que le falta a este gobierno. Y nos lo han prometido y nosotros creemos en esa promesa. Entendemos que en cualquier momento se retoma, porque hay de hecho un proyecto de ley ahora mismo en proceso de estudio. ¿Qué es lo que impide que el proyecto avance? Yo creo que tiene que ver con que perimió la vez pasada. Hace menos de un mes se introdujo otro. El nuevo que se introdujo, la verdad que nosotros no lo hemos revisado, pero si tiene las mismas consideraciones que el anterior. El anterior era de Pacheco, del licenciado Pacheco. El nuevo no tengo a mano exactamente, pero sí le puedo decir que si se introducen esas observaciones, incluyendo que se elimine una nueva figura, que es el fiscalizador, y que cualquier situación que haya entre las partes se derima precisamente en la primera instancia de frente al juez de conciliación, podría ser la mejor opción, la mejor opción. Y nosotros entendemos que con una ley de alquileres renovada y actualizada, porque la que tenemos es de 1959, lógicamente muchos dominicanos van a poder tener mejor acceso a la vivienda. El sector privado que ustedes representan, ¿cuántas viviendas están construyendo por ahí? Según el estudio, el ROE, Registro de Ofertas de Edificaciones, actualmente en el 2024 hay una oferta de más de 40 mil, 40 mil 400 viviendas en proceso de oferta, es decir, vendidas en ventas o futura oferta. Eso quiere decir que el sector inmobiliario de viviendas se está moviendo muy bien. Muy separado ese proceso. El tema ha sido las ventas. Las ventas sí hemos tenido una disminución significativa. Entendemos que anda entre un 35 y un 40% de disminución de las ventas. Ah, pero es una cifra importante. Sí. Eso quiere decir que están construidas las viviendas. Pero no se han vendido. Hay también las viviendas que están en planos, muchas de ellas no se terminan de concretar la venta. Pero eso responde a lo mismo que hablábamos ahorita, el tema de las tasas de interés. Nuestro mercado responde muy linealmente a eso. Baja tasa de interés, se ve un dinamismo tremendo en el mercado y así mismo cuando suben, se... Contriñe, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. La... El retiro de las afán fiscal, ¿está le satisface? Nosotros felicitamos a nuestro presidente por esa sabia decisión. Una decisión que la verdad que entendemos que muestra mucha sensibilidad. Incrementar. Sí, muestra mucha sensibilidad ante las preocupaciones que habíamos externado. Y entendemos que hay un espacio de poder dialogar y que esa es la propuesta del gobierno, poder dialogar de cómo podemos lograr, bueno, un equilibrio entre una mejoría económica, una modernización fiscal, pero que también no se afecte en las clases más que poseídas. Bueno, los impuestos que hay ahora son los que tenemos que pagar y el mercado está adaptado a eso. La diferencia es que si agregamos nuevos impuestos o diferenciación, pues pudieran afectar el precio de la vivienda. Y una fórmula que vaya ajustando a su función de la inflación mayor a la que tenemos ahora, ¿le convendría? ¿Una fórmula? Bueno, ahora el IPI aumenta o disminuye. Bueno, se quedó todo como está. Sí, por eso es por ahora. Exacto, ahora mismo el IPI está como está, ¿verdad? Si se cambiara, es decir, si se hubiera aprobado, por ejemplo, esa reforma o algo así. La base. Exacto, todo afecta al sector, porque finalmente si a la persona le sale más costoso tener una propiedad, no va a comprar más propiedades o va a salir de las que tiene. Pero el tema de la gradualidad y de establecer algunas subcategorías, porque también es un tema de justicia, que el que tiene una vivienda de 20 millones, 30 millones, no tiene que pagar igual que uno que tiene una de 5 o de 8. Eso si ustedes lo favorecerían, establecer esas categorías. Eso se ha visto en otros países y la categoría entendemos que pudiera ser favorable, porque aquellos de menos ingresos pagarían menos que otros. Claro, pero hay que pagar, ¿verdad? Hay que pagar. Y en función de lo que uno tenga. Digo yo, ustedes me corregirán. Hay que pagar. Bueno. Se nos acabó el tiempo. Pero lo aprovechamos bien, lo aprovechamos bien, gracias. Bastante dinámico, gracias por las informaciones que nos han suministrado, por sus opiniones. Damas y caballeros, será mañana cuando tendremos otro encuentro similar. Con este es su telediario 1 más 1. Gracias. Gracias. Gracias.